Exótico, salvaje y aventurero, esta limusina Hummer A1 está en la posición número 3. Solamente la música sexy y provocativa es capaz de generar niveles de sensación con un bumper que tumba los sonidos hasta un movimiento que mueve cadera sin parar. Este Hummer limusina está valorada en 145 mil dólares. Dale rumbo a tu imaginación y penetra tu mente a un mundo animal que solo una cebra es capaz de producir. Customizada por fuera como por dentro en blanco y negro, sus pieles formarán un reventón de pasión. La robustez, estabilidad y maniobrabilidad de esta limusina te permitirá circular tanto dentro del circuito como directamente por la piel caliente y delicada de este bombón. Con capacidad de transportar a más de 20 personas, tú y tus compadres formarán descontroladas fiestas donde la música, la piel y este caramelo endulzarán tu paladar hasta su final. Intenso, apasionado y representando el dinero, esta limusina A1 está en la posición número 2. Representando el lujo, el dinero y la Dolce Vita, con un concepto artístico sin límites, donde el R&B, Hip Hop y Rock son protagonistas de la música, valorándolo así en 180 mil dólares. Dotada de mucho espacio y comodidad, este gigante de la alfombra te dará una entrada triunfal donde quedarás en la memoria de los demás, así como ella quedará en la memoria de tu pantalla de televisión. Siete pantallas de televisión, barra pulida en madera, llantas todoterreno y luz de neón por doquier, para lograr así traspasar tu visión más allá de la tela y más allá de su piel canela. Definitivamente única en su clase, a través de su techo de fibra óptica logrará transportarte a otra galaxia, donde las mujeres son hologramas y los deseos son realidad.